Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí y estar hasta de pie, muchas gracias. Para mí ha sido fantástico ayer estar en Barcelona y ver una cantidad de gente similar a la que hoy somos aquí, no me lo esperaba, es una muy grata sorpresa. Roger, muchas gracias por haber aceptado la locura de la portada y estar súper feliz con que hiciéramos las fotos. Axel, gracias por haberme introducido en el mundo de la escritura, porque si no hubiera sido por tus ánimos, ni El Engaño Populista ni este libro me hubiera yo animado a escribirlo y hacerlo. Así que muchas gracias, Daniel, por estar acá también. Y a todas las caras conocidas, a María, a Fernando, gracias por estar ahí grabando de manera profesional. Leti, muchas gracias por estar ahí, ya te quiero mucho. Y eso que yo sé que no pensamos igual, pero agradezco un montón que estés aquí. Eso, lo respeto muchísimo y a cada uno de ustedes, de verdad. Pues este libro es un libro que yo escribo desde el corazón, contando muchas anécdotas que me han pasado a mí, conversando con personas que no piensan igual que yo, porque creo que de eso se trata. Y son anécdotas que van desde Argentina hasta Loaina, hasta Guatemala, aquí en España, porque creo que hablando se entiende la gente. Y creo que, como pongo en el libro, es bien necesario que intercambiemos palabras para que no se intercambien balas. También creo que es necesario que si la región iberoamericana quiere salir de la miseria, del racismo y de la exclusión, es imposible que el líder, por referencia, desde Río Grande hasta la Patagonia, sea un carnicero como el Che Guevara. Es que es inaceptable. ¿Cómo es posible que el líder juvenil por excelencia en toda América Latina, y aquí en España también, sea un tipo que estaremos todos de acuerdo? Lo indignó muchísimo su paso por la motocicleta en diferentes países de América Latina, y le echó la culpa a algo que América Latina nunca ha tenido, que es el libre mercado puro y duro, y absoluto, porque la gente confunde este mercantilismo estatal que tenemos con libertad de mercado, y a eso le llaman capitalismo. Y digo yo, ¿cuándo ha habido libre mercado en América Latina? Libre de aranceles, de privilegios, de subsidios, de monopolios, de proteccionismo, no lo ha habido. Pero ellos se entrascaron en que ese era el problema. Imagínate tú culpar algo que no existe de las desgracias que estás viviendo, pues así de bien te va a ir con la solución. Para que al final él mismo terminara reconociéndole al padre lo mucho que le gustaba matar. Y que encima se haya cargado a muchísimos homosexuales dentro de su homofobia, se haya expresado terriblemente mal de los indígenas como una raza inferior, versus Margaret Thatcher, que de hecho despenalizó la homosexualidad, pero vayan ustedes a preguntarle al progre quién era más pro-gay, si la Thatcher o Eche Guevara. Entonces, para mí era bien necesario entrar con algo que empezara esa discusión. Porque si realmente queremos vivir en paz y en prosperidad en América Latina, no puede ser que el líder juvenil por excelencia sea este tipo. Entonces, desde la portada ya es un llamado a cambiar el fusil por la evolución, y tachar la R por eso, para evolucionar. Y cuando hablo de evolución, hablo de evolución con E mayúscula, porque sí creo que es muy necesario el conocimiento científico de cómo funciona la biología humana. Y la falta de conocimiento de neurociencia, la falta de conocimiento de cómo estamos cableados desde nuestro ADN, para tener autoestima, para tener dignidad y para tener amor propio, que hoy, pues gracias a muchísimos científicos, desde Steven Pinker hasta psicólogos como Kahneman, el trabajo también de Viktor Frankl hace más de medio siglo, vienen a contribuir a comprender que como seres humanos estamos diseñados para tener amor propio, tener dignidad y tener autoestima. ¿Y qué es el progre? Pues el progre, al igual que todos nosotros, en algún momento de su adolescencia, le indignó la pobreza. A todos en algún momento de nuestra vida nos indigna la pobreza al ver a una señora descalza, o a un niño indígena muerto de la desnutrición en Guatemala, o a una persona acarreando un gran canasto de frutas sin tener un automóvil, con qué moverse, y uno dice, ¿por qué tiene que ser el mundo así? O la famosa foto del niño en África que está completamente agachado, a punto de morirse y el buitre está detrás esperando que se mueva. Yo recuerdo cuando yo vi esa foto, por primera vez yo llegué con mi papá y le dije, ¿cómo es posible que este periodista, en lugar de salvar a ese niño, se haya puesto a tomarle fotos? Pues ¿qué le pasa? Y yo tenía nueve años. Y claro, ya mi padre me explica, mira, si esa foto se ampliara, no ves uno, ves muchos de esos niños ahí tirados. Y ese periodista, de hecho, pasó por una gran depresión, nos suicidó y tal y cual. Pero la indignación de la pobreza nos puede llevar por dos caminos. O nos quedamos repitiendo eslóganes, diciendo, hay que redistribuir, porque eso es lo que se oye fácil y se oye bien. O le metemos cabeza al tema y nos ponemos a estudiar economía, y nos ponemos a estudiar historia, y entendemos los orígenes de por qué hay pobreza en este mundo. Y de hecho, los grandes liberales que hemos tenido han venido de ser progreses primero. Mises, Hayek, Vargas Llosa, Carlos Sabino, son personas que primero empezaron indignadas por la pobreza desde el progresismo, defendiendo el socialismo, y que al ponerse a estudiar economía, historia, filosofía, lógica, y contrastarlo con la realidad, porque nada, te sirvo estudiar si luego no lo ves en la realidad, que el camino era liberar más. El progre, en cambio, no hace esa profundización. Le indigna muchísimo a la pobreza, pero le da pereza agarrar economía en una lección de Henry Huxley. Entonces, ¿qué pasa? Se quedan repitiendo eslóganes que han fracasado en China, en la Unión Soviética, en Cuba, en Corea del Norte, en Venezuela, y que si se implantan en Marte, también van a fracasar en Marte. Porque el problema con Carlos Marx, y por eso hay que leer a Marx, es que él hablaba desde una autoridad científica que él no tenía. En el momento en que Marx se escribe, la psicología y la neurociencia están en pañales. Vamos, no son ni embriones todavía. Entonces, yo le perdono a Marx que el cuate paniqueara, como decimos en Guatemala, viendo la revolución industrial y la época de los miserables, y las máquinas nos van a comer, y el obrero se va a morir, y esto va a ser un desastre. Está bien, fue producto de su época. Dicho sea de paso, Marx era un burgués, que dejó de trabajar a los 31 años y pasó a ser un mantenido. Versus Hayek, que hasta peguó en la Primera Guerra Mundial, que pudo ver la miseria así, en sus ojos, y que, como me contaba Luis Torres, que conoce muy bien la vida de Hayek y de Mises, se tira a llorar con su primo después de haber cruzado los montes y estar en una tremenda depresión después de la Primera Guerra Mundial. Y obviamente después de vivir una catástrofe de esa manera, desde la trinchera, es muy fácil que uno se venda pura ideas socialistas, porque se oyen muy bonitas. Las ideas progres cumplen a cabalidad aquel dicho que dice de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Porque se oye maravilloso. Redistribuyamos. No pienses en ti, piensa en los demás. Sacríficate y todos vamos a estar bien. Se oye muy bonito. El problema es que en la práctica, cuando esto se ha implementado, siempre surge una élite que se queda abusando de todos los demás, porque Castro no vivió en la miseria, ni Stalin, ni Mao, ni la dinastía Kim, ni los boliburgueses que encima se van al imperio a gastar todo lo que han expropiado. Entonces, qué bonito recetar socialismo y miseria, ah, pero para otros, porque yo con lo que expropié voy a vivir como rey. Entonces, no es verdad que se cumpla eso del sacrificio para todo el mundo. Entonces, volviendo a Marx, Marx no tenía las herramientas que hoy por hoy nosotros tenemos, con conocimientos que nos han dejado Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, Steven Pinker, Kahneman, y todo lo que nos va arrojando a diario la ciencia para entender que biológicamente estamos diseñados para tener autoestima y amor propio. Y entonces, ¿a qué conclusión llega Marx? Pues en su crítica al proyecto de BOTA, él dice, sin explicar cómo, que mágicamente, cuando ya se hayan implementado los 10 pasos del manifiesto comunista y estamos a punto de entrar a la segunda fase, y esté el mega almacén, porque iba a haber un mega almacén donde usted iba a ir a dejar el trabajo que usted hacía para recibir entonces lo que le correspondía por ese trabajo, y va a llegar un punto donde supongamos que yo produzco una botella o dos botellas de agua al día, y por esas dos botellas me merezco dos kilos de arroz. Pero viene Axel, y no es tan talentoso como yo, y él solo puede producir una botella, y entonces le corresponde solo un kilo de arroz. Pues nos dice Marx, sin explicarnos cómo, no nos dice cómo va a ser este cambio mágico en nuestro cerebro, que va a llegar un punto donde va a surgir un nuevo hombre, que va a llegar con sus dos botellas de agua, y que en lugar de recibir dos kilos de arroz, va a decir, no, 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 ¿sabes qué? Dame solo uno. Porque así entonces igualamos. Y en teoría se ve muy bonito, pero vayan ustedes a decirme a la práctica, ¿quién hace eso? Porque yo estoy de acuerdo con la redistribución y la calidad, pero de tu bolsillo. A ver, si es que es muy cómodo ser progre viviendo en Hollywood y teniendo las millonadas, y está bien, entonces donan las tuyas, redistribuyen lo que es tuyo. ¿Por qué no pagas más impuestos? ¿Por qué tienen que ser otros los que tengan que pagar más? ¿Por qué no podemos empezar predicando por el ejemplo? Lo cual está bien, porque aquí la otra cosa. Ayer me decía un periodista, pero es que en este mundo tuyo, ¿cómo sería todo? Y le dije, mira, si tú lo que estás buscando es que yo te venda una utopía, no te la puedo vender. Los que te venden la utopía son los comunistas. Ese paraíso en la tierra, ese edén, donde todo va a estar bien. Yo no te puedo prometer una utopía porque de mí no depende la libertad individual de cada cual. Y la libertad implica que tomemos decisiones que incluso son contradictorias con nuestra propia existencia y nuestro propio beneficio. ¿Quién aquí no ha cometido un error? ¿Quién aquí no hemos cometido un acto que después decimos ¿por qué hice eso? La libertad no da garantías. Lo único que la libertad te garantiza es que cada uno asuma la responsabilidad de sus actos y por lo tanto se cumpla la mayor justicia que puede haber en una sociedad, que es que la sociedad no tenga que cargar con tus errores, sino tú asumir los tuyos. ¿Y es jodido eso? Sí, es jodido porque todo el mundo quiere ser libre. Ah, pero qué hueva, ser responsable. Entonces, el problema está en que la paranoia de dejar a la gente en libertad es que el individuo es malo. ¿Cómo se te ocurre que vamos a dejar a la gente en libertad si en libertad el individuo se va a portar mal y se va a cargar a la sociedad? Ajá. ¿Y los burócratas que son marcianos o arcángeles? Porque yo estudié ciencias políticas y les puedo jurar que en ninguna clase nos inyectaron un gen para suprimir el egoísmo ni el interés personal. O sea, no es como que si uno es político mágicamente ya no tiene intereses personales. Eso no va así. El político es tan humano como todos los demás. Y tiene intereses personales. Y por eso es tan básico que los políticos tengan una fuente de ingresos que no sean los impuestos. Y que haya aprendido a trabajar en su vida de otra cosa y a ganarse la vida en otra cosa para poder ser un servidor público independiente y autónomo. En un sistema de liberalismo donde no hay garantías de nada porque cada quien puede cometer errores pero también así como te responsabilizas de las malas consecuencias de tus actos los premios de tus buenas acciones me caen en ti. Entonces, si tú fuiste un buen trabajador como la hormiga y no fuiste como la cigarra tus hijos y tu gente van a estar bien. y el estado de bienestar en su buenismo superficial te dice no, no, no yo papá estado me voy a encargar de tus hijos y me voy a encargar de tus ancianos. Quitándole una responsabilidad bastante humana al núcleo familiar porque yo creo que no hay nada más digno que uno hacerse cargo de sus ancestros y uno hacerse cargo de sus descendientes. ¿Acaso no queremos una sociedad donde todos los individuos puedan pararse en sus propios pies? ¿Acaso no queremos una sociedad donde en pequeñas comunidades como lo pueden ser las familias exista la caridad voluntaria que hasta el mismo Jair decía es que el comunismo funciona muy bien en núcleos pequeños? Entonces, yo entiendo por qué la indignación de la pobreza yo entiendo por qué por qué se recurre a repetir esos esloganes pero si los griegos que hace miles de años no tenían electricidad y no tenían internet y a punta de vela se ponían a filosofar y a encontrar los principios básicos de la humanidad con unas condiciones bien precarias ¿qué excusa me dan a mí los millennials que tienen hoy en la palma de su mano todo el conocimiento abierto y pura ver que la humanidad ha podido recabar para no encontrar su propio su propio principio su propia manera de ver el mundo porque aquí de lo que se trata es de que cada quien se cuestione hay gente que a mí me pregunta en redes sociales cosas que yo le digo por más que yo te escriba un post yo no te puedo trasladar no hemos llegado a la época de Matrix donde a uno le metan un disco por detrás y listo ya se es japonés ojalá fuera así de fácil o como aquella película del Marciano Paul no sé si la han visto donde está la chica que es como súper conservadora religiosa y viene a él y le pone la mano y le pasa todo el conocimiento del cosmos de un solo y ella se despierta y ya lo sabe todo qué maravilloso fuera que uno pudiera hacer eso pero no es el caso el proceso cognitivo es individual y es una conversación que cada uno debemos tener y lo que yo pretendo con este libro es precisamente que cada uno se cuestione y se ponga a pensar en qué momentos nos quedamos callados con tal de no entrar en la discusión porque la batalla de las ideas no se da en los parlamentos únicamente no se da nada más votando la batalla de las ideas se da en el bar en la iglesia en la mesa con la familia hablando con los chicos con los amigos y muchas veces los liberales por no causar roña preferimos quedarnos callados y que prevalezca el mito de la desigualdad y que prevalezca el mito de la socialdemocracia y que prevalezca que Cuba es un paraíso porque si no todos me van a insultar y todos me van a tratar mal si desgraciadamente la única batalla que le podemos ganar a esta gente es la de las ideas porque en la de la violencia ellos son los expertos si ellos son los expertos en genocidio en campos de concentración en meter presos a Leopoldo López en torturarte en ponerte comités de barrio para que te escuchen y te intimiden ellos son los expertos en la violencia esa batalla no la vamos a ganar la única que tenemos para ganarles es la de las ideas que es una batalla pacífica y que es una batalla que lo que requiere es que le tengamos valor y coraje a debatir y que lo hagamos desde el corazón si es que las ideas liberales son las que más sentimiento tienen y muchas veces se cometió el error de pensar que solo a través de la economía íbamos a poder dar a entender las ideas de la libertad si fuera tan fácil con que pusiéramos una foto satelital de Corea del Norte y Corea del Sur automáticamente a la gente le entraría el chip matrix y dirían claro el libre mercado funciona pero no es el caso porque tenemos que entender que ha habido un desbarajuste psicológico en generaciones que a propósito han sido despojadas de su dignidad de su autoestima y de su amor propio gente que desde la academia desde la familia y desde la política se le ha dicho tú eres demasiado inútil demasiado tonto como para hacerte cargo de ti mismo y es el gobierno el que tiene que hacerse cargo de tus hijos y es el gobierno el que se tiene que hacer cargo de tus ancianos y es el gobierno el que te tiene que decir que leer que comer como estudiar donde estar cual es el resultado adoctrinamiento miseria genocidio que para mi esta peor eso a vivir tal cual la realidad porque no se trata de vivir en utopias se trata de que cada cual pueda tener la libertad de desempeñar su propia manera de vivir y entonces la gente me dice que hay de los perdedores porque siempre que hay innovación habrá perdedores si cuando salieron las computadoras la gente que fabricaba máquinas de escribirse quedó sin trabajo cuando salieron los retretes los que cagaban letrinas se quedaron sin trabajo y cuando salió el internet el fax y el beeper pasaron a ser obsoletos obviamente la innovación va a traer perdedores pero son perdedores a corto plazo y yo lo veo con el caso de mi padre mi padre en este momento está en bancarrota está en la quiebra pero aún así yo reconozco que él estando en la quiebra y que por cierto yo lo estoy ayudando yo no lo estoy yendo a pedir al gobierno de Guatemala un subsidio para gente que se queda sin trabajo yo lo estoy viendo con él porque una persona en bancarrota es mejor que esté en un país donde haya libertad de mercado porque aún en bancarrota se puede beneficiar del conocimiento disperso y poder acceder a productos más baratos que cuando se vive en socialismo ustedes ponen a mi papá en la misma bancarrota en Venezuela ya se hubiera muerto en Guatemala puede sobrevivir entonces hay gente que cuando ve una desgracia familiar económica inmediatamente busca socialismo yo les digo no piénsenlo dos veces porque siempre es mejor ser pobre en un país donde hay posibilidades de intercambiar de emprender de ser innovador y donde haya movilidad social a ser pobre en un país donde no tienes alternativa por último quiero leerles la parte final del libro no a manera de spoiler sino a manera de porque creo que es como la conclusión a la que yo quiero llegar porque mucha gente dirá te estás cargando en los progres así como ellos se cargan en ti en las redes sociales y te insultan y realmente quiero decir que la indignación por la pobreza es algo universal todos la hemos sentido pero no solo se trata de la indignación sino de qué hacemos respecto a esa indignación entonces esta es la conclusión del libro en la página 196 quien a los 20 años no sea revolucionario no tiene corazón y quien a los 40 lo siga haciendo no tiene cabeza es una frase que adjudican a Winston Churchill a Pedro el Grande a Joan Manuel Serrat y a muchos más es la indignación que ocasiona la pobreza la que a todos en la adolescencia nos ha llevado con el corazón a preocuparnos por acabar con ella pero tener corazón es no ser hipócrita tener corazón es desarrollar empatía tener corazón es comprometerse con la causa y dedicarle tiempo y estudio al tema por eso quien realmente tiene corazón no busca la revolución violenta que aniquila el más fundamental de todos los derechos el derecho a la vida por el contrario quien realmente tiene corazón busca la revolución de las ideas y quien realmente busca un cambio es capaz de absorber los resultados que ciertas ideas tienen en la práctica y siempre reconoce cuando las mismas no dieron los frutos esperados por eso el revolucionario que empieza con un corazón puro siempre prestará atención a la evolución de las ideas y no al reciclaje de ideas obsoletas en nuevos paquetes o con coletas ahí es donde entra la cabeza porque la cabeza canaliza con eficiencia la dignidad que el corazón busca y en un mundo donde lo que abundan son las ideas progres implementadas y progres que gritan que son minoría cuando son la vasta mayoría el verdadero revolucionario será el que persevere en la batalla de las ideas llevando las suyas a las últimas consecuencias lógicas siempre cuestionándose estudiando y defendiendo al individuo como la minoría más pequeña que existe y a su vida a su libertad y a sus proyectos personales como sus derechos por nacimiento muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos